Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe el dolor No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Así es querida familia, amigos reciben un saludo muy especial Que alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía Que tiene una intención tan, tan, tan especial Celebrar los 55 años de casados de Samuel Giraldo y Lucía Múnera Samuel, Lucía, que bendición celebrar con ustedes esta Eucaristía Que testimonio la verdad, los admiro bastante Y yo me uno a todos sus hijos, Olga Lucía, Juan Carlos, Samuel David Y a sus nietas Camila y Daniela Para darle gracias a Dios por su existencia Que testimonio, repito, que bueno que hayan personas como ustedes Que nos digan que es posible compartir la vida con otra persona Y que bueno que ustedes sigan siendo luz para muchos Por eso en esta Eucaristía oramos por ustedes en acción de gracias Por estos 55 años y le pedimos al Señor Que los siga bendiciendo a ustedes y a toda su familia Que renueve todos los días este pacto de amor Con esa intención y las intenciones que ustedes tienen en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor, de la paz Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Pero sobre todo que sea la ocasión propicia Para que tú Samuel y tú Lucía Puedan experimentar esa misericordia de Dios que todo lo perdona Que puedan descubrir como Él siempre acompaña Así como los ha acompañado durante estos 55 años de vida juntos y más Asimismo Dios siempre está a nuestro lado Perdonándonos, amándonos y ayudándonos a dar lo mejor Que su misericordia nos acompañe siempre Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos O Dios creador de todo cuanto existe Que en el principio creaste al hombre y a la mujer Para que se unieran en matrimonio Bendice y confirma la unión de Samuel Giraldo y Lucía Múnera Para que manifiesten siempre con mayor perfección La unión de Cristo con la iglesia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo Llevando la llave del abismo Y una cadena grande en la mano Agarró al dragón, que es la antigua serpiente El diablo o Satanás Y lo encadenó para mil años Lo arrojó al abismo Echó la llave y puso un sello encima Para que no pueda extraviar a las naciones Antes que se cumplan los mil años Después tiene que estar suelto por un poco de tiempo Vi también unos tronos y en ellos se sentaron los encargados de juzgar Vi también las almas de los decapitados Por el testimonio de Jesús y el mensaje de Dios Los que no habían rendido homenaje a la bestia ni a su imagen Y no habían recibido su señal en la frente ni en la mano Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra han pasado Y el mar ya no existe Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén Que descendía del cielo, enviada por Dios Arreglada como una novia que se adorna para su esposo Palabra de Dios Esta es la morada de Dios con los hombres Esta es la morada de Dios con los hombres Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Esta es la morada de Dios con los hombres Hasta el gorrión ha encontrado una casa Y la golondrina unido Donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Esta es la morada de Dios con los hombres Dichosos los que viven en tu casa Alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Caminan de baluarte en baluarte Esta es la morada de Dios con los hombres Aleluya 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 El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos Fíjense en la higuera o en cualquier árbol Cuando echan brotes les basta verlos para saber que la primavera está cerca Pues cuando vean que suceden estas cosas sepan que está cerca el reino de Dios Les aseguro que antes que pase esta generación todo eso se cumplirá El cielo y la tierra pasarán Mis palabras no pasarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Que alegría compartir con ustedes esta Eucaristía De manera especial contigo Samuel Con Lucía Saber que estamos celebrando 55 años De alianza De amor Es una gran bendición Y de corazón les digo gracias Gracias porque Bueno yo que tengo la oportunidad de trabajar con las parejas Que me encanta también ese apostolado Que tengo la oportunidad de celebrar Pues lo digo así con muchos matrimonios La verdad que verlos a ustedes lo llena a uno de mucha esperanza De mucho ánimo De saber que es posible De saber que es posible compartir la vida con una persona Y construir un proyecto de vida a cuatro manos Y es muy especial Yo sé que no es porque todo haya sido color de rosa Porque como todo siempre se presentan realidades Pero saber que a pesar de eso Las han podido superar Es lo más grande Sabemos que la vida no es fácil Y que la vida tiene sus subidas y bajadas Que la vida tiene muchas situaciones que nos ponen a prueba Y eso lo vivimos todos Pero la grandeza del ser humano Se ve cuando se pueden superar Y más cuando yo lo supero Junto a la persona que tengo a mi lado Ahí está la grandeza de lo que ustedes han vivido Saber que han podido superar dificultades y adversidades Y gracias al amor que se tienen Las han superado Y eso nos tiene hoy celebrando la vida Por eso yo me uno a la alegría Y a la acción de gracias De su familia, de sus hijos, de sus nietas De sus seres queridos Y de corazón gracias Por ese amor y ese testimonio Quiero compartirles a ustedes Samuel y Lucía Estas palabras Que les han compartido sus nietas Camila y Daniela Les mandan a decir ellas Para mis abuelitos Tenemos millones de cosas que agradecerles La compañía, el amor Y el complacernos con todas Con todos aquellos Que hemos querido hacer Complacernos con todo aquello Que hemos querido hacer Los recuerdos que los dos Nos han dejado Desde que éramos pequeñas Y todo el tiempo Que nos dedicaron Son cosas que nos han ayudado A ser las personas Que hoy en día somos Porque cada palabrita Que ustedes nos han dicho Se ha convertido para nosotras En verdaderas enseñanzas de vida Al abuelito Mil gracias Porque desde muy pequeña Nos enseñó lo que era la felicidad Saliendo con nosotras De compras al supermercado Disfrutando un helado Y montándonos en cada juego Que a nosotras Se nos ocurriera Siempre de su mano Nos llevó a todos esos lugares Que tanto nos gustaba Y siempre tenía para nosotras Un abrazo Y una sonrisa La abuelita La abuelita siempre Nos ha dado un motivo Para agradecerle a Dios Porque contamos Con la fortuna Que fue la persona Que cuidó nuestra infancia Y nuestros primeros pasos Cuando nuestros padres Estaban fuera En sus trabajos Cada tarde Nos sentábamos a su lado A ver las novelas Y ella A cumplir todos Nuestros caprichos Sorprendiéndonos Con lo que más nos gustaba Y ni olvidar Las veces que dormíamos A su lado Haciendo una pijamada Que nos hacía Completamente felices Ahora Que ya hemos crecido Nos damos cuenta Que Dios No nos pudo haber regalado Algo mejor Que nuestros abuelos Los años han pasado Sus pasos son más lentos Pero aquí estamos Para servir de apoyo Y extender nuestras manos Así como en aquellos días Cuando lo hacían Con nosotras Los amamos Con todo nuestro corazón Y son lo más hermoso Que hemos tenido En la vida Y queremos seguir Caminando a su lado Muchos años más Sus nietas Camila Y Daniela Que más agregar A estas palabras Tan hermosas Que lo dicen todos Un par de Abuelos De personas Maravillosas Que han sabido Vivir la vida Porque saber Vivir la vida Es saber amar O el que ama Sabe vivir la vida Y que bueno Que ustedes Lo hayan hecho Lo hayan hecho Y que sean esa luz Para sus hijos Para sus nietas Que les enseñen siempre A descubrir Que lo esencial De la vida Es el amor Que lo esencial De la vida Está en darse Dar lo mejor De nosotros Por los que amamos Por los que están A nuestro lado Que bueno Que este sí Que ustedes se han dado Y que se dieron Hace 55 años Lo sigan cultivando Todos los días Con amor Como lo vienen Haciendo Y siga sirviendo Para todos Los que están Detrás Los que los siguen Y sea un motivo De ánimo De esperanza De saber que es posible Yo hoy Oro por ustedes Samuel y Lucía Para que el Señor Los siga bendiciendo Los siga acompañando Para que ustedes Puedan seguir sintiendo Ese amor de Dios Que todos los días Se sigan enamorando más De su pareja Que todos los días Sigan iluminando La vida De los que los rodean Y que el Señor Este siempre En el centro De esta familia De sus hijos De Olga De Juan Carlos De Samuel David De sus nietas Camila y Daniela Y ustedes Hijos y nietas Si hay algún regalo Que le pueden dar A sus papás Y a sus abuelitos Es que estén muy unidos Yo sé que Tanto Samuel Como Lucía Comparten esto conmigo El mejor regalo Que le pueden dar A ellos Es que siempre Estén muy unidos Que se amen Que se ayuden Que se apoyen Y que se acompañen Que el Señor Entonces les dé la gracia De vivir siempre Todo esto De vivir en el amor Dándolo mejor de sí Por los demás Amén Te ofrecemos Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Junto al vino Y junto al vino Y junto al pan Te ofrecemos Oh Señor Nuestras penas Y alegrías Para ti Junto al vino Y junto al pan Te ofrecemos Oh Señor Nuestras penas Nuestras penas Este sacrificio En la acción En la acción de gracias Este matrimonio Sanan el cielo Y la tierra En la tierra De tu gloria Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús En este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte infinitas gracias Por la vida Que nos regalas De manera especial Por la vida El testimonio La obra que has hecho En Samuel y en Lucía Gracias por estos 55 años Gracias por estos 55 años De amor De camino juntos De luz Gracias por ayudarlos También a superar Las adversidades Que se les han podido Presentar en el camino Gracias por cada uno De sus familiares Y seres queridos Hoy te los entregamos Señor Para que los sigas Bendiciendo Y acompañando Guarda de todo mal Y peligro A Samuel Y a Lucía Protégelos Llénalos de mucha salud Y también a sus hijos Y a sus nietas Y a sus familiares Dale la gracia De permanecer De ser muy unidos En el amor De caminar siempre Conscientes De que lo esencial En la vida Es el amor Que esto les ayude A vivir siempre alegres Con esperanza Y en paz Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen La unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Atiende los deseos Y súplicas De Samuel Giraldo Y Lucía Múnera Hoy que celebramos Los 55 años De matrimonio Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Isabel de la Trinidad Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito A compartir fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad la paz, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos todos nosotros invitados a esta cena, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, los invito familia y sobre todo en manera especial a Samuel y a Lucía que sea este momento en el que nuevamente se digan que sí, que Samuel le diga sí a Lucía, Lucía le diga sí a Samuel, que puedan renovar ese sí y Samuel le va a decir a Lucía porque quiere seguir caminando con ella, Lucía te invito a que le digas a Samuel porque quiere seguir caminando con él y tu familia de testigo y Jesús en el centro que él sea el que les ayude a mantener firme esta unión. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, me hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así, qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Qué bendición el momento que llegaste tú, qué bendición el momento que llegó Lucía a la vida de Samuel y Samuela a la vida de Lucía. Que sigan experimentando siempre esa bendición. Oremos. Fortalecidos con este alimento y bebidas celestiales, te pedimos Señor que llenes de amor y alegría el corazón de Samuel y Lucía. Para que su hogar sea sede de la virtud y la paz y ofrezca a todos el consuelo y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Los encomendamos al amor de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Samuel, Lucía, que Dios los bendiga. Qué alegría haber compartido con ustedes, también con toda su familia. Que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana y un gran año lleno del amor de Dios y del amor de su familia. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.